hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de just cause 2 de just cause 2 y hoy vamos a hacer un poco el loco mira que le haces a mi coche dice tú llamas a esta a esta mierda rosa lo llamas coche te vas a enterar ala bueno ya acabo a ver si es que no tiene no tiene no tiene velocidad tío no puedo hacerlo volcar volcar este este va por la cuesta abajo ya veréis a ver si lo hago volcar ching toma uy ha hecho un caballito como se apartan todos dios mio pero que hace toma uy mierda pero que hace toma ue como que encima venga ya y sigue en pie tío ay dios mio pero bueno lo que yo quería enseñar hoy es chan 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 vehículos el super deportivo os enseño este os enseño los dos ya veréis que chulo ya veréis que guapo esta el coche los coches de la destrucción jajaja mira chan chan dios esto suena pero vamos morir jajaja esto le falta a gta 5 tío esto le falta a gta 5 crear esta destrucción gta 5 huevo ya me volcó tío ya me volcó pero no pasa nada no pasa nada tengo un gancho que deshuelca coches jajaja ya está hecho mierda el coche tío eh vienen los policías no problem lo revientas venga vámonos aquí bueno y hacia atrás y todo o no bueno si si giras la cámara así si hacia atrás van los tiros pero así no venga fuera de aquí toda la gente como la esto se le pone al coche creo no sé si es al principio o sólo cuando cuando ya tienes todas las mejoras del coche comprada otra vez boca abajo tío me va a reventar es que pronto explotar madre mía como está ya como está ya ya no puede con el alma si es que soy un conductor muy malo guau taxi a tomar por saco hay un poli una moto me llevo una moto hasta el poli pero quiero ver allí creo uno de estos de la moto mira ese y encima corre corre pero vamos mirad venga que se atrevan a alcanzarme los policías porque me da a mí que va a ser que no y aún bueno que es aquello que allí a esas son las cataratas las tengo que enseñar en un gameplay pues venga afuera aparta malditos insectos no soy nada para mi coche con la ametralladora venga we we los polis vienen ahí no donde viene el poli este míralo míralo cómo me esquiva los tiros qué tío bueno 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 trompo aquí viene un coche una moto un coche ah no mierda que esos eran amigos los malos eran estos bueno da igual no pasa nada madre mía si es que encima de la ametralladora esto es lo más potente que hay un faro cuida el faro un faro con el super coche we bueno uff esto está a punto de explotar está a puntito mirad cómo lo tengo hecho basura totalmente we 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 chan chan voy a subir un faro un avión dónde está allí mierda arriba we jejeje ching ching me subiré aquí sí no sí marco madre mía lo que tiene que sufrir lo que tiene que sufrir esta gente conmigo en el juego dios mío aquí la la única cosa interesante que hay aquí lo mejor que hay es reventar 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 y reventarlo todo qué es aquello que hay allí una base militar o qué chan 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 mira cómo corre corre bastante menos que por la carretera pero es que también está hecho un poco mierdorria está hecho un poco caca el coche madre mía bueno tranquilos tranquilos que aquí se te meten el agua y si salen para afuera no puedo volver a coger jajaja cuidado cuidado wow bueno qué es esto un templo ah vale creo que esto es la base militar de los de unos amigos opale madre mía en otro gameplay os enseñaré esto esto puedo coger las montadas y llevármelas a donde me dé la gana tú amigo muere pero es que hay tantas cosas y tan poco tiempo gracias por ayudarnos en la lucha gracias por ayudarnos en la lucha de nada hombre ué 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 oye oye madre mía madre mía mira otro otra cosa de destrucción masiva fija aquí sales de una y entras en otra un barquito con una ametralladora una detrás y otra delante y ahora me voy con el Winston Amen madre mía ojalá hubiera online en este juego en serio bueno gente pues hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado el coche el coche de destrucción masiva os enseñaré el otro que el otro tiene misiles pero os enseñaré en otro gameplay porque en este ya se me ha quedado madre mía que hundido el barco en este ya se me ha quedado un poco largo así que os lo enseñaré en otro y ya espero que os haya gustado dale like favoritos suscribíos al canal si no lo estáis y voy a atropellar gente con la marca ala ay que bueno que bueno que bueno as 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 Gracias por ver el video.